Yo no vivo si no quieres y tu voluntad no muere Me disculpas cuando fuere que mi corazón difiere Ven dime que hacer, muéstrame cuando ya no puedo ver Cuando se nubla y no veo, pero en ti solo creo Dios ven dime que hacer, muéstrame cuando ya no puedo ver Cuando se nubla y no veo, pero en ti solo creo Si tu no vas, pues no voy yo, pues no voy yo No quiero intentarlo, no Si tu no vas, pues no voy yo Pues no voy yo No quiero tratarlo, no Así que ven dime que hacer, porque tu dirección yo necesito Hacer tu voluntad es un requisito Vamos paso a paso y poco a poquito Y de ahí lo seguimos pa' infinito De mi vida toma el volante Enséñame lo que para ti es importante No quiero volver a la vida de antes Solo la vida contigo es interesante Y si tu no vas yo me quedo Es que sin tu amor yo no puedo Sin ti a mi lado yo no quiero Y si vas conmigo camino por encima del fuego Ven dime que hacer, muéstrame cuando ya no puedo ver Cuando se nubla y no veo, pero en ti solo creo Si tu no vas, pues no voy yo Pues no voy yo No quiero intentarlo, no Si tu no vas, pues no voy yo Pues no voy yo No quiero tratarlo, no Ni tratarlo, ni tratarlo Lo que me resta no hay que sumarlo Prefiero no dormir pa' no soñarlo Si tu no vas, yo no voy Hoy no hay que hablarlo A ti me pegué con un sello Con un viejo que se arrima tu cuello De lo malo yo no sé nada de ello Vente primero tú si llegué yo, si llegué yo Dime a dónde vas pa' que yo vaya también Solo yo no sé, yo no sé Dios por eso pido, ven dime Dime que hacer, muéstrame cuando ya no puedo ver Cuando se nubla y no veo, pero en ti solo creo Si tu no vas, pues no voy yo Pues no voy yo No quiero intentarlo, no Si tu no vas, pues no voy yo Pues no voy yo No quiero tratarlo, no De la Jala Z Alex Urdo de la Jala Z Dice el Lalo Atmosfera 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 Gracias por ver el video.